Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León, estamos en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estoy muy contenta de recibir hoy a un ex alumno del Colegio Fray Luis de León. Él estuvo aquí, pues cursando su primaria, secundaria, primaria y preparatoria, ¿verdad? Y bueno, pues es un alumno que, un ex alumno que es muy querido porque bueno, pues siempre te destacaste. Él es Pepe Lujambio y pues ahora lo tenemos aquí porque tiene pues experiencias como maestro, como docente y pues nos va a platicar algunas que va a tener en el tema de cómo atraer la atención de los alumnos en el aula, pero desde el perfil docente, ¿no? Entonces a veces es la parte complicada ahora con tanto estímulo que tenemos con los niños que atraer la atención, ¿no? A veces queremos atraer la atención por el simple hecho de entrar al salón de clase y eso creo que se complica mucho, ¿no? Entonces, pues bienvenido Pepe al programa de Educación y Conciencia. Gracias maestra Conchita, pues feliz de estar en mi escuela con mi maestra. ¿Verdad? Pues muy contentos aquí de que él esté, de que pues los ex alumnos regresen. Y bueno, pues nos compartas toda esta experiencia. Él está dando clases ahorita en el ABH y está como maestro de computación y de robótica en preescolar y en primaria, pero también ha trabajado con chicos de preparatoria y pues dando asesorías. Él estudió dos carreras en economía y en el de física aplicada y tecnología avanzada de un centro que está aquí en Querétaro, de la UNAM, de la primera generación, ¿verdad? De tecnologías. Entonces, bueno, pues tiene esa experiencia ya de estar metido en lo que es las ciencias y entonces vamos a hablar de esa parte importante que es la atención, atraer la atención, ¿no? Del chiquito, del de preescolar, del de primaria, incluso de los mayores en el aula, ¿no? Desde el perfil docente, Pepe. Entonces, ¿cómo puede hacer esto un profesor? Porque yo lo comentaba ahorita, ¿no? Es de las cosas más complejas que hay de repente, ¿no? Por este desfase de que a mí me enseñaron de una manera y ahora las necesidades de los niños son otras. Entonces, a veces repetimos esos patrones queriendo, decía un maestro, ¿no? Si ven que entro, pues todos ya se tienen que sentar y callar, ¿no? Pero el niño, o sea, en estos momentos no es de que sea grosero, simplemente no se da cuenta, o sea, no atrae la atención del profesor nada más con el simple hecho de entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que un profesor verdaderamente pueda atraer esa atención, no? Pues primero que nada hay que comprender la realidad de por qué los niños son así. Y los maestros nos preguntamos constantemente, bueno, ¿por qué este niño no me hace caso? ¿Qué tengo que hacer yo para que me haga caso? Coincidimos hace poco en un congreso en la Ciudad de México, donde los maestros preguntaban, hasta casi desesperados, bueno, doy clases en secundaria, doy clases de historia, doy clases de matemáticas, y no sé por qué los niños no me hacen caso. Yo pienso que debemos partir por ahí, saber por qué los niños no nos hacen caso. Y contestando a esta pregunta, resulta que ningún niño aprende de la nada. Si un niño no nos hace caso, es porque así lo ven los adultos. Te voy a contestar la pregunta que yo mismo me hice, pero me gustaría primero sacar mi celular y postear en Facebook lo que estamos haciendo aquí, que estoy en el ABH, y contestar unos cuantos watts y tomarme una selfie contigo. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro que sí. No es cierto, es una broma. No, Pepe, me lo vas a tener que tomar al final. Al final nos tomamos la selfie. Este pequeño chascarrillo yo creo que representa mucho de la realidad que viven los niños y no los adultos. Claro, claro. Está uno platicando con alguien y de repente ya no tiene su atención y está en el teléfono, está en Facebook, está en WhatsApp, incluso ya hay un término en inglés para denominar esto, el fobbing, que es no poner atención a la persona con que estás en persona. Para estar en el teléfono. Esto es muy común. Sí, entonces si nos preguntamos por qué los niños no nos prestan atención, pues ahí está la respuesta, los adultos no prestamos atención. Los adultos estamos desconcentrados, los adultos estamos ensimismados en nuestras cosas y es lo que le transmitimos a los niños, por ahí empezar. También al principio utilizaste una palabra muy importante para el tema que es la de los estímulos. Los niños de las generaciones que están ahorita en primaria, en secundaria, han tenido desde muy pequeños una cantidad de estímulos que ni siquiera mi generación tuvo. Yo crecí con la televisión y ya entonces los maestros se quejaban de que no poníamos atención. Y sin embargo la televisión era sentarte una o dos horas a hacer una sola cosa y era algo que tú no podías ni siquiera decidir qué programación. Entre un par de canales y ya y la programación que los canales te arrojaran. Era tener atención. Ahora los niños tienen toda la disponibilidad y toda la facilidad para tener acceso a dispositivos con internet y entrar a plataformas como Facebook o como YouTube, como Instagram, donde se prioriza el contenido desechable, el contenido efímero. Tengo una gran cantidad de alumnos de primaria que sus ídolos son los youtubers o de secundaria o de preparatoria. Ellos quieren ser youtubers, ellos son youtubers. Tengo varios alumnos que a sus 7, 8, 10 años son youtubers. Entonces ese es el ejemplo que le estamos dando a los pequeños. En YouTube el contenido, la mayor parte del contenido es contenido no muy profundo. Cosas rápidas, cosas que entretienen y además cosas que si no te gusta con un clic lo cambias. Claro. Con un clic te puedes pasar de una pestaña a otra y no se diga de las aplicaciones. En dispositivos como una tableta, un iPad, los niños tienen decenas de aplicaciones, juegan una, tres minutos, no les gusta, juegan otra, no les gusta, juegan otra. Esos son los estímulos a los que se enfrentan los niños hoy en día. Entonces cuando llegan al aula y no nos ponen atención, pues ahí está la realidad. No van a cambiar su forma de pensar solo porque llega un maestro y por el simple hecho de ser la figura de autoridad de maestro ya le van a poner atención. Entonces hay que partir de ahí. Educar con el ejemplo. Si tú estás concentrado en el salón de clases, pues vas a tener una mayor facilidad de llamar la atención. Yo creo que no ha de faltar algún profesor que esté en el salón de clases con el celular, que esté en el salón de clases poniendo atención a otras cosas. Es lo mismo. ¿Cómo pedimos atención de los alumnos cuando no tienen nuestra atención? Ya que entendemos esto, ya que podemos partir de esa base, pues lo que resta son, en mi experiencia, algunas pequeñas prácticas, algunas pequeñas ideas que pueden ayudar a atraer la atención de los niños. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no es el alumno, no es el joven o el niño quien tiene que ponerse en sintonía contigo. Cuando yo llego al salón de clases no espero que el niño me entienda a mí. Yo espero entenderlo a él. En la medida en la que yo pueda ponerme en sintonía con él, en hablar su lenguaje, en estar al día con las noticias que él está al día, en conocer de sus gustos, de las caricaturas que les gustan, de los libros que les gustan, de los youtubers que les gustan, en la medida en la que yo pueda comprender eso, pues ya voy un paso adelante. Ya me estoy poniendo a su nivel. Después de eso, pienso que hay que estar enamorado de lo que uno hace. Claro. Es fundamental. Sí, sí, sí. Enamorado de la docencia, de la actividad de estar frente a un grupo, y enamorado de la materia. Claro. Porque, también lo comentaba Pablo Doberti, hace dos años en la Ciudad de México, hay muchos maestros de literatura que pueden corregir un ensayo, y ponerle cinco a un niño en su ensayo, pero no pueden escribir uno. Sí. O no pueden escribir una obra literaria pequeña. Ajá. Entonces, estamos hablando de profesionistas que no están comprometidos con su propia materia, que no disfrutan su propia materia, que no aman su propia materia. En mi caso, que soy profesor de ciencias y de tecnología, pues amo las ciencias y la tecnología. Me encanta la ciencia. Entonces, es como cuando platicas una película. Sí. Si te gustó la película, si te gustó un libro, si te gusta una serie, la recomiendas y hasta le pones de más. Sí, y te emocionas y todo, ¿no? Platicando. Claro. Hasta haces spoilers y todo. Yo también soy muy cuidadoso con eso de los spoilers. Todo es crear una necesidad de conocimiento, ¿sí? Crear la necesidad de que el niño conozca más de lo que le estás hablando, sembrarle una duda. Entonces, hay que tomarnos el tiempo necesario para poder sembrar esa duda. Muchas veces llegamos los profesores al aula con el contenido directo. Aquí están. Dos sumas, tres restas. Y bueno, ¿y dónde estamos parados? ¿Esto con qué tiene que ver? Yo pienso que hay que tomarse toda la paciencia y todo el tiempo para interesar. Si nos tomamos una hora en interesar, sin siquiera tocar ningún tema, solamente el marco teórico o el marco del tema que estamos hablando, o dos horas, o si tenemos que poner una película, o si tenemos que poner cualquier cantidad de recursos, audios, videos, hay que hacerlo, hay que tomarnos ese tiempo. Ya que tenemos esa atención ganada, los conocimientos, las ideas, entran de una forma muy sencilla a los niños. Ya ni siquiera es que el maestro tenga que esforzarse en llamar la atención. El alumno lo exige. El alumno dice, a ver, respóndeme la pregunta. Fíjate que eso que tú dices es muy interesante en cuanto a conocer la realidad. O sea, ahorita tú que mencionabas todo esto, sí tenemos que conocer la realidad de nuestros alumnos. Tú, por ejemplo, con alumnos de preescolar, ¿no? A lo mejor, no sé, digo, yo no he trabajado ni con alumnos de preescolar ni de primaria, pero me imagino que a lo mejor es más fácil porque tienen una capacidad de asombrarse todavía los niños, de todavía esa curiosidad natural que tiene el ser humano y que a lo largo de su vida escolar pues se la vamos matando de repente, ¿no? Ahí los mismos profesores, la creatividad, la curiosidad por conocer y saber, ¿no? Entonces, eso que tú mencionas de, bueno, conocer la realidad y ya de una vez que conoces la realidad que ya sabes cuáles son sus intereses, pues por ahí les puedes llegar a los alumnos, ¿no? ¿Cómo se le llega a un niño de preescolar? ¿Cómo es que, digo, te lo comento yo porque yo siempre he admirado el trabajo de quien trabaja con niños de preescolar, ¿no? A lo mejor en preparatoria podemos pensar que, bueno, es más fácil porque ya está grande, ya te puede poner atención hablando a lo mejor, dialogando, lo que sea, pero a lo mejor un chiquito donde pues le va a distraer todo porque él está en ese proceso de descubrir y de conocer y que te puedan poner esa atención, ¿no? A ti y lo que tú vas a... ¿Cómo se le enseña? Vamos a ir ahorita a un corte, pero sí me gustaría que nos platicaras, al preescolar tú les das las dos materias, robótica y computación. Entonces, ¿cómo iniciar a un pequeñito de 3, 4, 5 años en esos temas que, pues a lo mejor son jugando, pero van a adquirir un conocimiento, ¿no? De lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que atraes la atención? Porque se puede atraer la atención de muchas maneras. Había un maestro que decía, bueno, pues yo me pongo, el día de la revolución, yo me pongo un sombrerote que dice aquí todo el día, y llego dentro al salón y ya con eso me voltean a ver y me dicen, bueno, ¿y este qué le pasó? Porque trae ese sombrero, ¿no? Y cuando os voy a hablar de, no sé, de la independencia, pues me pongo una peluca así como la de este Miguel Hidalgo y entonces entro así y los muchachos voltean y me ven y pues ya como que ya, y ya les voy creando esa expectativa de decir, ¿yo ahora qué nos va a atraer? ¿no? Como que ya están atentos. Pero un chiquito de Presco, ¿cómo lo haces? Ahorita que regresemos del corte nos platiques. Y también el perfil del docente, que es lo que nosotros también debemos de tener muy en cuenta porque desde ahí queremos, tenemos que atraer esa atención, ¿no? Ese perfil del docente, si realmente necesita un determinado perfil o cualquier docente puede atraer esto, ¿no? Claro. Esas dos preguntas para ahorita que regresemos aquí después del corte. Entonces regresamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Educación y Conciencia Regresamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Estamos platicando aquí con Pepe, exalumno del Colegio Fray Luis de León. Y bueno, pues estamos viendo cómo atraer la atención de los alumnos en el aula desde el perfil docente. Y platicábamos de cómo se puede atraer la atención, yo le decía, de un chiquito de Prescolar, ¿no? A lo mejor es más sencillo, a lo mejor es más difícil, no lo sé. Pero cómo lo puedes hacer. Y bueno, cómo interviene el perfil del docente, ¿no? Es, ¿por qué este ha cambiado? O sea, ahora podríamos pensar que los maestros seguimos como que en lo mismo, sin embargo, ha cambiado el perfil ahora que tiene que tener el docente, ¿no? Por supuesto. Con respecto a los pequeños de Prescolar, solamente puedo hablar desde mi práctica. Sí, de tu práctica. Lo que funciona es ser libre. Todos tenemos un niño interno que hemos ido apagando ahí conforme nos volvemos adultos, conforme vamos teniendo responsabilidades. El estar con un niño de Prescolar es la oportunidad perfecta de liberarte, de actuar. Si quieres hablar como el Pato Donald, habla como el Pato Donald. Si quieres cantarles una canción, cántasela. Si quieres ponerte a gritar en medio de la clase, grita en medio de la clase. En realidad, no hay como una técnica específica, un algoritmo que tengamos que seguir para llamar la atención. Solamente algunas pilares. Por ejemplo, el primer contacto. Eso es muy importante. No solo con los niños de Prescolar, en general, creo que el primer contacto con cualquier estudiante es fundamental. Sí, sí, sí. Este ciclo recibí a mis pequeños con un rap. Entonces, escribí unos cuantos versos de bienvenida y demás. Y le varió un poquito entre lo que decía en Prescolar, Primaria, y así los recibí. Cantándoles, les puse música, ambientación. Intentamos improvisar un poco con los más grandecillos. Y los niños que ya me conocían, pues se les hizo algo curioso. Pero los niños que no me conocían, los niños que eran su primera impresión de mí, pues sí se noté, ¿no? Como, ¿qué está pasando aquí? Vine a la escuela o en dónde estoy. Me pasó con varios pequeños de Prescolar que, pues mi nombre, ¿no? A la primera, Pepe. Ni siquiera para la mayoría de los pequeños de Prescolar, no soy maestro, no soy profe, soy Pepe. Entonces, pues eso, ser libre, ser creativo, actuar, actuar, sobreactuar las cosas. Sobreactuar las cosas. Y particularmente al desafío, el desafío con el que me encuentro, es que las materias que imparto buscan un poco en los pequeños desarrollar su pensamiento deductivo, su pensamiento lineal, no tanto un pensamiento convergente. Entonces, cuando me salgo yo de repente demasiado del asunto, corro el riesgo de no ir hacia el objetivo de la clase, que es desarrollar el seguimiento de instrucciones, un pensamiento convergente. Entonces, aquí es donde tengo que medir muy bien que tanto me puedo salir, pero que tanto tengo que tomar la rienda para que los pequeños no se dispersen demasiado y sigamos enfocados en el objetivo de la clase. Muy bien. Y el perfil del docente. O sea, ahora, pues veíamos que una de las cuestiones que se han quedado atrás en cuanto a actualización, hablaban mucho de la educación. La educación hasta ahora empieza a moverse, pero yo aprendí de una manera y cuando yo fui maestra, pues enseñaba de esa misma manera que yo había aprendido. Y así, digo, podemos hablar de generaciones tras generaciones que los que enseñaron a mis papás, pues igual lo hicieron de la misma forma y luego ellos a su vez y así. Pero hoy por hoy estamos viendo que ese perfil de ser protagonista tú de tu clase, de que yo soy el centro, soy el maestro, yo soy el que enseño, pues ya no funciona, porque la información pues ya la tienen tus alumnos, ¿no? O sea, ya no somos esas figuras en donde teníamos todo el poder por la información que poseíamos, sino que ahora, pues con cualquier dispositivo, teniendo internet, pues ellos te pueden sacar más información de la que tú traes en tu cabeza, ¿no? Entonces, ya el perfil tiene que ir cambiando del docente, ¿no? ¿Qué perfil tiene que tener ahora con estas nuevas generaciones? Porque somos, hablaban el otro día, ¿no? Y se ha dicho mucho, ¿no? Decían las estructuras de la enseñanza del siglo XVIII, así las estructuras, ¿no? La metodología del siglo XIX, maestros del siglo XX, niños del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente atender esa necesidad del niño del siglo XXI, no? El perfil del docente, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Cómo tiene que ser ahora? ¿Qué cambios ha habido? Tú acabas de poner un ejemplo, ¿no? Compones rap, pones música, te pones a bailar, a lo mejor cantas. ¿Cómo tiene que ser el perfil ahora del docente? Sí. Yo pienso que debemos tener docentes muy especializados en algún tema, ¿sí? Un problema que encuentro con el perfil docente actual es que, al menos en educación básica, ¿sí? Maestros de primaria, pues son maestros con una preparación muy general, ¿no? Sobre los temas. Entonces, yo pienso que debemos tener maestros especializados. Al estilo secundario, al estilo secundario o preparatoria, donde tienes un maestro por materia, porque la información, como bien lo dices, la información que encuentran los niños a un clic de distancia es más que todo lo que tú le puedes dar como maestro. No así con personas que tienen una formación profunda sobre un tema. Por más que los niños tengan a su alcance Wikipedia, que es muy útil, muy buena, un maestro experto en historia del arte, pues ningún artículo de Wikipedia lo va a superar. Claro. En conocimientos o en formación y preparación. Pero, al mismo tiempo, pienso que debemos tener maestros multidisciplinarios. Entonces, es también una ambivalencia. Porque una de las mejores formas de llamar la atención de un pequeño o de hacer llegar un tema a algún pequeño es relacionándolo con algo más. A mí, las matemáticas, me encanta relacionarlas con la historia. Bueno, en general, todo me gusta relacionarlo con la historia. Yo no estudié a profundidad de historia, más allá de los libros que he leído. No tengo ninguna formación universitaria en historia. Sin embargo, me parece fascinante la forma en la que ha evolucionado el pensamiento de las personas. Entonces, cuando vamos a abordar en clase algún tema de ciencia sobre la gravedad, pues antes que empezar es hablar sobre gravedad. Empezamos a hablar sobre cómo pensaban los antiguos sobre la gravedad. ¿Qué ideas tenían? ¿Cómo pensaba la gente antes del Internet? Claro. Los niños piensan, asumen, todos asumimos que las cosas siempre han sido como nosotros las vemos. Y que ha habido Internet toda la vida. Sí, sí. Nosotros mismos, como adultos, caemos en errores pensando que la realidad siempre ha sido así. Y la verdad es que no, que todo está en evolución, todo está en cambio. Entonces, la idea de poder percibir en perspectiva lo que estamos aprendiendo con respecto a cómo aprendían en el pasado, a qué se pensaba en el pasado, al menos a mí me llama mucho la atención. Y creo que es tanto mi pasión por ese tema que a los niños también les llama la atención. Entonces, se preguntan, se empiezan a preguntar, empiezan a indagar por su cuenta. Son como estas dos cuestiones que yo pienso que son fundamentales. También hay otro tema importante que me gustaría tratar con respecto a este punto. Y es qué tipos de maestros tenemos. Desde mi perspectiva hay dos tipos de maestros. El maestro normalista y el maestro con alguna otra profesión, que es como en mi caso, y que está en la docencia. Con respecto al maestro normalista, pues en realidad, dado que no es mi perfil, no tengo tanto que aportar sobre cómo es su formación. Conozco maestros normalistas muy buenos. Yo tuve maestros normalistas en primaria, en secundaria, que son de mis mejores maestros de la vida. Puedo hablar un poco más con respecto a los maestros que están en mi condición, que estudiamos alguna otra carrera y terminamos en las escuelas. Y me da tristeza saber que algunos maestros que se encuentran en esa condición están dando clases no porque sea su vocación o porque sea su primera opción, sino simplemente porque no se pudieron colocar en otro lado. Entonces, eso yo lo encuentro como un problema gigantesco. Docentes en cualquier etapa de la educación que se encuentran en la educación porque fue su última opción. Porque lo explotaban demasiado en su empresa en la que trabajaba y decidió estar en un lugar más relajado, donde no le van a exigir tanto porque es un área más flexible, más tranquilo. Y se encuentran en el aula como navegando por las olas. Creo que es un problema muy grave. Creo que suceda eso en México porque no sucede en todos los lados del mundo. Es un síntoma de en qué perspectiva o en qué posición tenemos al maestro. Yo sé porque mi familia es de maestros, desde mis abuelos, tíos, padres, hermanos, pareja, somos maestros, que la posición en la que se tenía al docente en décadas anteriores era otra. Era una persona con muchísimo más prestigio social de lo que ahora es el docente. Y se respetaba, ¿no? El maestro tenía su prestigio, así es. Sí. En cambio, ahora, pues por muchísimos fenómenos, una cantidad inmensa de fenómenos relacionados con la política, con la economía, con todo, el docente ha perdido un poco de ese prestigio. Entonces, al maestro se le ve en muchas ocasiones como, pues alguien que está ahí, porque no tiene otra opción. Porque no tiene otra opción. O te dicen, a mí me dijo una alumna hace poco, ¿no? Que si yo había estudiado química, le dije, sí. Y dice, maestra, tanto estudiar para terminar de maestra. A mí me lo dicen, a menudo. Y entonces yo dije, ¿cómo me dices eso? O sea, fíjate, entonces fue cuando yo ahí dije, ¿en qué lugar nos tienen a los profesores? Realmente yo le decía, mira, es apasionante, es muy bonito, entonces es de las cosas que mejor, que no me pudieron haber pasado mejor que lo que me está pasando, haber entrado a educación, ¿no? Claro. Y que te digan esto así como que dices tú, no, no, no. O sea, es minimizar muchísimo la labor que hace un profesor, ¿no? Claro. Y esto a su vez está relacionado con otros factores. No podemos dejar de lado el incentivo económico. Claro. Porque una química farmacobióloga o una química en la industria pues puede ganar fácilmente mucho más que una profesora de química. Sí, mucho más que una profesora, así es. Entonces eso quiere decir que le damos prioridad al trabajo industrial que al trabajo docente como sociedad. Y eso habla pues también de nosotros como cultura y como sociedad. Muy bien, Pepe. Pues fíjate que se nos está terminando ya el tiempo. Creo que has tocado varios puntos importantes en esto de atraer la atención de los alumnos, ¿no? Una, como tú dices, que el maestro conozca la realidad de sus alumnos, que se meta en los gustos que tiene para que pueda tener más herramientas, ¿no? Para decir, bueno, yo sé que les puedo llegar por aquí. La parte también que tú mencionas de utilizar la tecnología también en beneficio, ¿no? Había, tú hablabas de un maestro de historia del arte que decía, pues no me hacen caso, bueno, pues en Instagram me tienen que poner. Y utilizó el Instagram para que pudieran ahí publicar lo que él quería, ¿no? Entonces la creatividad creo que también es importante lo que tú has hecho como experiencia. Y pues el perfil que tenemos que tener ahora para poder responder a estas generaciones del siglo XXI, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Me da mucho gusto que estés aquí, que estés aportando al programa. Y pues más porque te tenemos mucho cariño todos los que nos acordamos de ti, que todavía estamos aquí en el colegio. Un excelente alumno y ahora me imagino que un excelente maestro. Entonces muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!